Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más Y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo episodio del duelo Pero con un condicionante, no solo es el duelo, sino que también es Aubameyang por el mundo ¿Y con quién vamos a jugar hoy? Contra Tobalín, que tendréis un canal en la descripción, tendréis un vídeo en la descripción Ya sabéis que yo estos duelos los llevo haciendo durante todo el año, jugando contra varios youtubers Enfrentando varios jugadores Pues en esta ocasión vamos a enfrentar el Aubameyang Top de Tobalín contra mi Lewandowski Top Las reglas de su serie y de la mía son exactamente igual Solo podemos marcar gol, yo con Lewandowski y él con Aubameyang Y si marcamos gol con otros jugadores, nos tendremos que marcar un gol en propia puerta Por eso, hemos aprovechado y hemos dicho, oye, pues podríamos hacer tu serie contra la mía Así que nada, vamos a comenzar este duelo No os olvidéis luego de pasaros por el vídeo de Tobalín, que lo tendréis en la descripción Y dejaré alguna anotación a lo largo de la pantalla En algún sitio tendréis una anotación Así que nada, no os olvidéis de suscribiros Y vamos a ganar a Tobalín Bueno, vamos a ver el equipo que ha hecho Tobalín para Aubameyang ¡Hostias! Pero ¿y este dónde has sacado? ¡Madre mía, vaya equipo! Rapos de lateral izquierdo Thiago Silva Totti, David Luiz Totti, Lan Totti, Kroos Totti, Niesta Totti, Ronaldo Totti, Aguameyang Totti, Robben Totti ¡Madre mía, y rápidos y furiosos, humildes! ¡Sí, sí, humildísimos! ¡Madre mía, vaya equipazo! ¡Vaya! La verdad que mi equipo también es muy bonito, muy bueno Así que nada, vamos a enfrentar a estas dos bestias ¡Venga, va! Comienza el partido Robben, que me importa, no puede marcar gol con él ¡Venga, así marca! ¡Eh, que no! ¡Muller! ¡A Aubameyang! Yo tengo mi Aubameyang para dar las asistencias ¡Muller! ¡A Aubameyang para Lewandowski! ¡Vamos, Aubame! ¡Vamos, mi Aubame! ¡Espernate! ¡Viene Aubameyang! ¡Viene Aubameyang! ¡A Aubameyang el pasecito! ¡Ojo, Lewandowski! ¡Fuera! ¿Habrá córner, creo? Creo que ha sido córner, sí Voy a sacar el córner buscando a Lewandowski Y... ¡Levandowski justo era él! ¡Qué pena! Cuidado, Aubameyang ahora Cuidado, que es rapidísimo Enorme pincel ¡Ojo! Cuidado, que se la ha llevado Bien, Boatén Bien, Boatén Enorme, Boatén No me pierdas ahí Cuidado, Aubameyang ¡Vale! Está anémico Aubameyang ¡Vaya tirito! ¡Ojo, Aubameyang! Enorme Boatén ¡Vaya corte! De Bruyne Buscando a Lewandowski No llega Lewand Lewandowski ¡La pega! ¡Se le fue! Tiro con rosquita De Lewandowski Que se pierda A la derecha De la portería ¡Ojo a la falta! Está muy lejana Y va con Aubameyang ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Venga! ¡Era broma! ¡Colgado! ¡Vaya falta! ¡Tiro! ¡Y vaya pase Le he dado a Ramos Ronaldo Robén Robén para Aubame ¡Bien! ¡Ojo Müller! ¡Cuidado! Que se va a Aubameyang Dentro del área ¡A Aubameyang! ¡Y gol! Minuto 40 De partido Prácticamente La primera Que tiene con Aubameyang Y la clava Para adentro Y eso que No ha sido una jugada En velocidad Que es lo que más Aprovecha este jugador Ha sido dentro del área Bien caracoleado Y tirito de calidad Muy bien Definido por parte de Tobal 0 a 1 Cuidado Aubameyang Cuidado Bien Pichet Bien sigue Gol de Gol de Aubameyang No he podido pararle Ahora sí Que aprovechó La velocidad Pichet prácticamente Se la había quitado Pero al final Ha conseguido Agarrar ese balón Ahí Y gol de Aubameyang 2 a 0 En el marcador Pues nada Toda la primera parte Aguantando Y en 5 minutos Tazca 2 goles Vamos Rubén Torramos Bien ahora Y se acaba la primera parte Chicos Cerrados en el marcador Como veis 6 tiros 3 a puerta Yo 4 tiros 3 a puerta Solo ha parado 1 a mi portero Las otras 2 Gol de Aubameyang Lewandowski Para Aubameyang Para Aubameyang Para De Bruyne De Bruyne No podía marcar Gol de esta manera Balón que le cae A Lewandowski Vamos Levan Vamos Levan Demasiado cruzado Se nos fue Demasiado cruzado El disparo Hemos podido Recortar distancias Pero se fue Por muy poco Cuidado Aubameyang Que no coja velocidad Aubameyang No a puntito De marcar Es el tiro de calidad Se mantiene El 0 a 2 En el marcador Venga va Bien Buatén De Bruyne Con Aubameyang Vamos Aubameyang Vamos Venga Lewandowski Que tiene que empujarla Lewandowski Lewandowski Y vamos 1 a 2 Minuto 76 De partido Gol del polaco Teníamos que hacer eso Es que no podíamos hacer otra Correr con Aubameyang Pasecito de la muerte Y Lewandowski Que metió la punterita Digo al final No la mete Pero si Gol 1 a 2 Venga va Vamos A por otro Cuidado Este Robben Que marque Que marque Ojo A ver si por reír Van a marcar David Luiz Va a sacar la falta Vamos a ver Aunque le cae A Aubameyang A Aubameyang Buena parada De Neuer Pichet Para Robben Robben quería jugar con Müller Cuidado Bien la defensa Lewandowski Para Aubameyang A Aubameyang Vamos Aubameyang Prénate 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 Pero para acá Vamos Vayan Se la da Müller Müller para Robben Robben Para Lewandowski Vamos el polaco Vamos el polaco El polaco No Por favor No falles No falles esa Lewandowski Minuto 86 Vamos a poner Todos al ataque Lewandowski Para Boateng Ojo central A ver Pero Lewandowski Cógelo tú Este es Este es Este es El polaco Madre mía Madre mía Por favor Lewandowski Cabrón Madre mía Las dos que ha tenido En los últimos minutos Para marcar La madre que me parió Se nos va a escapar esto ¿Será el alesionoso O me ya enojo? Bien ¿Este quién es? Este Lewandowski Lewandowski Rozando al larguero La tercera Que tiene en unos minutos Pues ha ido por muy poquito Chicos A la va Ahora va buscando A De Bruyne De Bruyne Quería jugar con Lewandowski Y se acabó Chicos La madre que te parió Lewandowski La madre que te parió Las dos que ha tenido El tío Ay Dios 2 a 1 2 a 1 La verdad que el partido Ha sido muy bonito Ha podido ganar cualquiera Porque hemos tenido muchas ocasiones Pero mi Lewandowski Ha tardado mucho En empezar a aparecer En el partido Vamos a ver Las estadísticas De este partido 12 tiros 5 a puerta Yo 7 tiros 4 a puerta Más posesión para Tobal La verdad que Ha sido un auténtico partidazo Darle la enhorabuena A Tobalín Por ganar Con su Aubameyang La verdad que se lo ha puesto difícil Ojo eh Que no ha sido Coser y Cantar Que Que se lo ha puesto muy difícil Que mi Lewandowski Corre mucho menos Que su Aubameyang Y eso también influye Pero la verdad que ha sido Un auténtico partidazo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que os paséis por el vídeo De Tobalín Que lo tendréis En alguna notación A lo largo del vídeo Como podéis ver por su canal Que os suscribáis Que os suscribáis a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Si juega cacho Partidazo Si juega Braz Joga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Blab Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena